Hola, muy bien, ¿y ustedes? La música es importante y eres quien canta el tema principal de este. Así es, soy quien tiene afortunadamente el tema principal de esta telenovela. Estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con Carlos Bardazano porque me dio la oportunidad. Pero estoy feliz, estoy rayada, es mi sueño hecho realidad. Sí, estoy rayada, bien norteña, ¿verdad? Estoy rayada. Pero como lo platicaba en una entrevista anterior, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto, este sueño cristalizado para mí como cantante, tiene muchos años de trabajo, de dedicación, de sacrificios, de esfuerzo. Yo me preguntaba cuando era más chavita, ¿cómo será colocar un tema en una novela principal? Porque ¿quién lo canta? Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, Luis Miguel, David Bisbal. Y que ahora sea Jessica Díaz quien tenga un tema de novela, para mí es un sueño hecho realidad. Estoy realizada porque además tengo un personaje en la novela. Qué mal es cual. Sí, porque además, bueno, vimos ahí una buena compañía. Ahorita la veíamos aquí a José Ron. Cuéntanos. ¡Ay! Sí, a los dos, una fotito ahí. Vino a apoyarme porque nos queremos muchísimo. Mira, somos amigos desde hace como cinco años. Nos conocimos en Simplemente María. Eso fue nuestro primer proyecto juntos. Y a partir de ahí se hizo una amistad tan bonita que apoyamos nuestros sueños. Él por eso estuvo aquí, apoyando mi sueño, porque como se los mencioné, estar en una novela y tener el tema principal es un sueño hecho realidad. Yo estoy muy enfocada en esto que estoy viviendo profesionalmente, que es muy grande. Creo que es un par de aguas en mi carrera. Y pues nada, lo quiero mucho. Pero como se dice, los ojitos de borrego que te echaba, esos no eran de... ¿Él me echaba ojitos? ¡Ay! ¡Quiero ver, quiero ver eso! ¡Quiero ver eso! A las pruebas me remito. Oye, entonces, ¿cómo está peleado el éxito laboral con el éxito en el amor, no? Por supuesto que no, al contrario. Yo digo, puros pretextos. ¿Quién dice, no tengo tiempo para el amor? Eso es mentira. Siempre hay tiempo para todo, pero pues... ¿Tú ahorita tienes tiempo para el amor? Pues, pues no tengo novio. No, no, no. Muchos. ¡Ah! Una fila. O sea, José Ron solo es tu amigo. Amigos. Lo estás presionando a nivel nacional. No, no, no. O ya sabe que son amigos. No, él sabe que somos amigos. Y yo lo adoro. Espero que él también me adore. ¿Podría ser algo más? Híjole, eso no te lo puedo contestar porque no lo sé. No, no, no. Nunca sabes qué va a pasar mañana. Yo no sabía que iba a tener tema de novela. ¡Ay, mírame! Pues mira, dice ahí la canción de Yuridia. Los amigos no se besan en la boca. ¡Qué, los amigos! ¡No! ¿Tú cómo lo ves? No, yo por eso te digo. No, 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 no. ¿Cómo que? Pero ¿qué va a pasar, no? Pues no lo sé. Tiempo al tiempo, amigos. Tiempo al tiempo. Ahorita sé que somos amigos. Hoy en día somos amigos. Nos apoyamos. Y estoy cumpliendo un sueño con esta canción y esta novela. Perfecto. Pues mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. No se la pierdan. Gracias. Oye, la autoridad se ha hecho.